Bayron Castillo, ¿es usted colombiano? ¡Uy, pero qué hice! ¡Yo no soy colombiano! ¡Yo soy recuatoriano, parce! ¡Parse lo dicen los colombianos! ¡Obvio, mijo! ¡Yo aprendí jugando eso con estas gonorreas! ¿Sabía que el mejor café es de Brasil? ¡Oigan a mi tía! ¡Dice el mejor café es el colombiano! ¿Sabe cuál es la capital de Ecuador? ¡Ah, pues claro! ¡Y la de Colombia es Bogotá! ¿Qué opina del locro de papa? ¡No tengo ni puta idea, carechimba! ¡Es un plato típico de Ecuador! ¡Ah, cierto! ¡Me encanta el lulo del papa! Por su caso, Ecuador se quedaría sin Mundial. ¡Parse juradito por Betty la Fea, que nació en Ecuador! Pero ahora Chile podría ir al Mundial. ¡Chile va al Mundial! ¡Qué chimba, parce! ¡Yo quiero jugar por Chile porque toda mi familia es de Antofagasta! En Antofagasta solo viven colombianos. ¡Me descubriste, ¡jue puta! ¡Parse! Bayron, deja de hablar como colombiano y escúchame. ¿Qué pasa, carechimba? La Federación de Fútbol de Ecuador quiere que te castiguen solo a ti. ¡Conorrea! ¡Deja de hablar como colombiano! ¡Yo quiero jugar por la cultura! ¡Lo